En lo que va del año se incrementó en un 131% el número de muertes por accidentes automovilísticos, estimó la agencia de investigación de mercados Imerc. Pese a la positiva disminución vinculada a accidentes de tránsito comparados con el 2015, el atropellamiento continúa siendo una de las principales causas de muerte en la entidad. La última investigación de Imerc arrojó que alrededor del 55.3% de los habitantes de Baja California ha conducido un vehículo. Si consideramos que, de acuerdo a Inegi, en el 2015 había en Baja California un aproximado de 2.4 millones de personas mayores de edad, lo anterior significa que por lo menos hay 1.300.000 personas manejando en las calles del estado. La encuesta identifica que el 7.5% utiliza un auto sin tarjeta de circulación vigente, principalmente en Rosarito con el 9.5% y Tecate con el 8.3%. El 12.3% no tiene licencia, siendo mayor en Ensenada y Tijuana, ambos con el 12.5%. Y el 13% desconoce el reglamento de tránsito, aumentando en Rosarito con el 17.6%. Habrá quien piense que lo anterior es poco significativo, sin embargo, considerando que representa a por lo menos 100.643 automovilistas sin tarjeta de circulación, a 165.054 sin licencia y a 174.448 que no conocen el reglamento de tránsito, es decir, el 33% de los automovilistas incumplen con alguno de estos importantes requisitos. De la población que conduce en el estado, es decir, del 55.3%, se identificó que el 28.9% se ha pasado un alto de disco por lo menos en una ocasión, lo cual representa un aproximado de 387.811 automovilistas, siendo mayor en Tecate con el 33.33%. El 26.8% maneja sin utilizar el cinturón de seguridad, subiendo en Rosarito a 45.9%. El 22.3% maneja utilizando su celular o dispositivo móvil, índice que es mayor en Tijuana con el 28.6% y Tecate con 23.6%, representando a 299.000 automovilistas. El 12.3% maneja con exceso de velocidad, siendo mayor en Tijuana con el 19.6%, es decir, por lo menos 165.000 automovilistas. El 9.3% se ha pasado un semáforo en rojo, principalmente en Tecate con 11.1%. No obstante, la cultura vial de los automovilistas bajacalifornianos resultó aprobada con una calificación promedio de 8. Sin embargo, aunque esto pudiera parecer un dato positivo, el 29.5% de ellos fueron reprobados con una calificación igual o menor a 6. Respecto a la cultura vial o educación en los peatones, de acuerdo con la encuesta, el 73.8% de los habitantes de Baja California acostumbran cruzar caminando alguna vialidad de alto tráfico en la ciudad, lo cual representa un aproximado de 1.8 millones de personas mayores de edad, subiendo en Ensenada con 82.5% igual en Tecate. El 20.5% evita los puentes y cruces peatonales al cruzar una calle, siendo mayor esto en Tecate con un 25%. El 13% ha cruzado alguna calle sin esperar que el semáforo le indique el verde, siendo mayor en Mexicali con el 23.3%. El 11.1% acostumbra a cruzar las calles mientras utiliza su celular o dispositivo móvil, principalmente en Rosarito con el 16.7%. El 7.2% cruza calles y avenidas mientras escucha música en sus audífonos, siendo mayor en Tijuana con un 9.8%. Para Imerc, resulta interesante ver que 933.000 peatones cometen alguna de las faltas antes mencionadas, representando el 52.1% de las personas que acostumbran cruzar las calles y avenidas del estado, quedando claro que la responsabilidad de los accidentes de tránsito no es exclusiva de los automovilistas. El estado consideró como principal causa de accidentes de tránsito en su ciudad de residencia el uso del celular con el 45%, seguido por quienes consideran que se debe al consumo de alcohol y otras sustancias con el 26.7%, así como el exceso de velocidad con un 12.7% y solo el 8.7% responsabiliza a los peatones. El 34.7% de los habitantes del estado solicita multas más severas a los automovilistas como una posible medida para reducir el número de accidentes en la entidad, seguido por quienes piden campañas de prevención con el 27.8%, así como incrementar retenes con alcoholímetros con un 15.3%, establecer multas peatonales con el 11.8% y más señalamientos viales con el 10.3% para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.